Bienvenidos amigos, os voy a explicar cómo he conseguido solucionar el error al procesar la solicitud de WordCoin. Me encuentro aquí en lo que es la app y esta es una cuenta de prueba. Yo ya hice la verificación y conseguí hacer lo que es el proceso de solicitud de WordCoin para enviar las criptomonedas. Me salía que la transacción no se enviaba y lo que he hecho básicamente ha sido, bueno os dejaré el enlace en la descripción, pues he entrado en este apartado que me dice por qué a veces mi transacción tarda un tiempo en llegar o directamente es que no llega. Aparte de que me dice que puede llegar a tardar 24 horas, a mí me salía que la transacción no se enviaba. Entonces, bueno, me salía aquí abajo todo esto y me enviaba a este enlace de aquí, a este que tenéis justo aquí. Este enlace lo que he hecho ha sido abrirlo y me ha llevado a lo que sería la página en la que se registran todas las operaciones de Optimism, que como recordemos es la red en la que se hacen los envíos de la criptomoneda de WordCoin. Y lo que tenéis que verificar básicamente es que las transacciones se estén llevando a cabo y que la red no esté caída, porque si la red está caída, ¿vale? No os va a permitir hacer las transferencias. Para saber si está caída o no, simplemente tenéis que bajar aquí abajo y ver si en la Test Blocks o en las Test Transactions hay movimientos. Si no los hay, quiere decir que la red está caída y ese es el fallo que me estaba generando. Me esperé un poco a que estuviera otra vez operativa y ya se me quitó el error. De todas formas te dejo también aquí un vídeo con otro método que encontré bastante bueno por si no te ha funcionado.